Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Carolina. Sabéis que hace poco más de un mes le pusimos huevos a dos patas blancas para que incubaran huevos de pato, para criar patitos. Y hoy es el día 35, los patos que tenemos son patos mudos y el periodo de incubación son 35 días, así que hoy es el día que deberían salir los patitos. Bueno, entre hoy y mañana suele alargarse, pero vamos a echarle un vistazo a los huevos a ver cómo está. Le pusimos 18 huevos, creo que cuando miramos si estaban fecundados a esta le quitamos uno. Parece que todavía no han empezado a salir. ¡No, no! ¡Míralo! Esa sombra que veis ahí es el pico. Y si se fija uno bien, no sé si lo veis en la cámara, ahí hay un poco de rajita, o sea que están empezando a salir. Mira, este se nota mucho más, ¿eh? ¡Qué ilusión! Bueno, de momento los vamos a dejar. Probablemente irán saliendo a lo largo del día. Las patas son muy buenas madres, así que suele ir todo muy bien. ¡Qué ilusión! Vale, son 5 horas más tarde. Vengo a ver cómo van los patitos. Y también vamos a echarle un vistazo a la pata de dentro, porque no la he mirado antes. Y nada, vamos a ver si alguno necesita ayuda, a ver si ha salido alguno. Vamos. Un huevo. Ahí. A veces lo que hacemos es abrirles un poquito el agujerito, porque ahora mismo no pueden... Se les está acabando el oxígeno que tienen ahí dentro. Entonces si les puedes abrir un agujerito para que empiecen a respirar, está muy bien. Con cuidado. Y solo a los que ya tienen un poco levantado. Porque veis, la membrana a veces es un poco difícil de romper para ellos. Y ya está. Así. Para que puedan respirar. ¿Ves? Este no tiene nada aún tampoco, ¿eh? Ah, pero se le ve ahí dentro. Intentando salir. A este también le vamos a ayudar aquí. Se le ve ahí dentro. Y... Hay quien dice que no se debe ayudar para nada, pero yo opino que si ayudándolos un poquito es la diferencia entre que salga o no salga, mejor ayudar. A veces en climas secos como este, les cuesta más abrir el agujerito. Sobre todo, si habéis visto, esa membrana está como muy seca. Y cuando está seca, más dura. Y les cuesta más salir. Bueno, de momento lo vamos a dejar. Ahora vamos a ir a la pata de dentro, que no la hemos mirado esta mañana tampoco. A ver qué tal van. Aquí tenemos a la otra pata. Que le pusimos los huevos el mismo día. ¿Veis la sombra? Es que ya han salido de la membrana interna y ahora ya está saliendo. Progresa adecuadamente. A veces hay que tener cuidado con hacer un agujero. Porque podrían meterse hormigas y se comen el patito vivo. Y es bastante terrible. Pero no veo hormigas aquí. No hemos estado teniendo problemas con hormigas. Así que no me preocupa. Y nada, les vamos a dejar. Volveremos más tarde o mañana. Yo creo que para mañana a mediodía ya habrán salido todos. Pero vamos a ver. Es el día siguiente por la mañana. Vamos a ver cómo van los patitos. Pues no, ¿eh? No hay ninguno fuera. Vamos a ver la de dentro. Madre mía. Pues parece que no estaba yo en lo cierto y no han salido los patitos hoy. Por lo menos no para esa pata. Vamos a ver a la pata que está en el otro nido. A ver si hay alguno fuera. Pero vamos. A lo largo del día de hoy sí que saldrán. Seguro. ¡Uy, mira! ¡Esto sí! ¡Oh, pero esto tiene un montón! ¡Mira qué negro es este, Anika! ¡Ay! Esta es la primera vez que sacamos uno así negro, ¿eh? Mira las patas. ¡Qué negras! ¡Ah, los pies negros también! ¡Tero! Un pelín de blanco. ¿Tú dónde has salido? ¿Pero es negro o es marrón? No lo sé. Vamos a ponerte aquí. ¿Ese te ha venido mi dedo? Oh, no. Parece que esto ha estado vivo. ¿Está vivo? Ah, pero está vivo. Sí. A veces esto puede pasar. Las patas, como tienen las patas tan grandes, pueden pisar a los bebés antes de salir del ¿Por qué le dejas la cáscara? Ah, la cáscara la dejamos porque la barriguita puede estar aún conectada a lo que... a la membrana y si tiras podrías romperle lo que es el equivalente al cordón umbilical y puedes hacerle daño y puede entrarle infección. Mira, aquí está saliendo otro. Mira, aquí está saliendo otro. Hola, bebé. Hola, bebé. Buen día. bebé. 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 eso es emérito pero bueno van a salir de colores y nada, es curioso, nunca nos habían salido tan oscuros volveremos más tarde a ver cómo van ¡Gracias! ¡Gracias! a estas alturas os estéis preguntando ¿por qué vengo tantas veces al día a ver cómo están? y esta es una de las razones ¿la veis? se ha quedado aquí enganchado no puede volver a subir y se podría quedar frío ¡Miradale que peludito está ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya les vamos a dejar por hoy quizá venga antes de acostarme para asegurarme de que no haya ninguno fuera del nido que se pueda quedar frío y eso por lo demás hasta mañana buenos días de nuevo amigos es el día siguiente y vamos a ver cómo están los patitos yo creo que ya habrán salido todos vamos a mirar primero a la pata que está aquí dentro que esta es la que vamos a tener que mover a otro recinto porque la otra está en un nido que hay ahí dentro y sale a este recinto entonces he cerrado esta puerta y tendrán la parte de dentro y todo este recinto de fuera solo para ellos entonces ahora les voy a poner comida y agua aquí fuera y ahora veremos cómo están dentro pero no vamos a tener que molestarla ni nada pero a esta pata de aquí voy a tener que venir a lo largo del día para ver cuándo sale ella del nido para poder moverla a otro recinto porque a las patas no puedes cogerla a ella y coger a todos sus patitos y llevarla a un recinto nuevo y esperar que ella lo acepte muchas veces hemos intentado hacer eso y no funciona hasta que ella no sale del nido por su propia cuenta no la puedes sacar tú porque si la sacas tú ella todavía no comprende que los patitos que tiene a su lado son suyos y quiere volver al nido para encontrar sus huevos o sus patitos en el nido y no se entera de que los que has movido tú con ella son suyos con las patas tenemos que esperar a que la pata salga ella sola del nido para poder moverla a otro sitio porque si no, te digo, se lían y no me gustan los líos quiero que todo salga bien luego las pruebas que está haciendo Annika de patos marrones con patos marrones y la banda con negro les quedan un par de semanas aún por salir y Annika nos hará un vídeo explicando lo de los colores y ya que estamos hablando de patos la pata marrón que desapareció y pensábamos que a lo mejor estaba incubando por ahí aún no ha aparecido y yo creo que si no ha aparecido ya o aparece en la próxima semana es que ha desaparecido y no sabemos lo que ha debido pasar con ella yo creo que ha desaparecido y que no aparecerá pero bueno vamos a ver los patitos vamos a sacar huevos vacíos parece a mí que han salido todos esta tanda parecen todos mucho más claritos ya están sequitos míralo, este es blanco del todo los patos blancos nacen amarillos y luego se ponen blancos a veces pueden ser así pero si tienen la cola un poquito negra o un poquito marrón es que serán de color marrón o negro pero este es blanco entero ese podría ser hijo tuyo hola patito qué buena mami qué lindos pues eso normalmente el día 35 empiezan a salir y el día siguiente a que ya hayan salido todos normalmente el día 37 desde que le pusiste los huevos salen del nido cuando ya están todos fuera del huevo todos sequitos y todos ya andan bien entonces sale la madre del nido así que volveré a lo largo del día a ver a esta pata a ver si sale del nido de ella sola vamos a ver la de dentro que yo creo que ya va a salir dentro de nada estoy viendo que ahí ese es el recinto donde salen los patitos de la pata que está dentro y creo que esa es la mamá vamos a ver si están los patitos solos mira los patitos ahí viene la mamá ahí viene la mamá hay algunos blancos ese es blanco pero veis ese que tiene como gris al final de la cola ese va a ser negro venga saliste con mami y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nada. Espero que hayas disfrutado del vídeo y hasta la próxima.